...compañeros alcaldes, representantes en esta Asociación de la Ruta del Vino, ruta que como ustedes saben y en los documentos que les hemos facilitado, está certificada por el Ministerio y reconocida dentro de la propia Asociación MADRE, que es la CEDID, la Asociación de la Asociación de la Ruta del Vino. Yo hoy quiero hablarles de esta ruta, pero quiero hablarles de algo más, que a mí me parece más importante. Hoy damos un paso cualitativo importante, damos un paso cualitativo importante porque todas estas ideas, todos estos esfuerzos, muchas veces individuales, de los distintos municipios, algunas veces particulares de empresarios que están también buscando ese camino complementario a la propia producción del vino, que es el camino turístico y que además no hemos encontrado nosotros, sino que sucede prácticamente en todas las zonas productivas del vino, dentro, no fuera de España, ese camino, como decían yo igual, se convierte en un camino colectivo, un camino colectivo de todos los ayuntamientos, conjuntamente, y un camino colectivo prácticamente de toda la provincia, porque así lo representamos los miembros de la Diputación que estamos aquí y sobre todo el Departamento del Turismo Costa Blanca, que sí representa a toda la provincia. Esa es la única acepción consolidada y que todos estimamos como propia de todos, la Costa Blanca, como representante de todos esos intereses turísticos. Y Costa Blanca, claro, la gente puede pensar que está vinculada al territorio litoral, pero que está vinculada a todo el territorio de nuestra provincia, y nos sentimos todos representados. Decía que quería hablar de algo más sobre la ruta del vino. La ruta del vino como elemento turístico es muy importante, porque antes era muy importante y muy relevante. Y además puede aunar esfuerzos, y así va a ser, a través de esta asociación. Pero yo creo que la cultura del vino es algo más. Es algo más que la ruta turística y es algo más que la ruta tecnológica. Tiene un factor económico muy importante para la provincia, y sobre todo fundamental y estratégico para la ruta del biólogo. Posiblemente también, en el norte de la provincia, la ruta de la Marina Alta, también es el factor tecnológico turístico, que también tiene una agravancia fundamental. Pero aquí en el Vino Alta, es donde se ubica el mayor conjunto de bodegas, el mayor conjunto de producción de uva, el mayor conjunto de productos, variedad de productos que salen de la propia uva, y también el mayor número de recursos económicos en torno al vino. Nosotros, desde la Diputación, planteamos hace un año y poco un programa de innovación en territorio, lo que se ha conocido popularmente como el Cari Estratégico de la Diputación. Eso no es algo que haya quedado en las estanterías, ahora se diría en los archivos informáticos, sino que es algo vivo y que además ayer tuvimos una reunión de trabajo que explicaremos un poco más en el mes de noviembre en un foro de suma organizado por nuestra entidad que es con la tributaria, en la ciudad de Guadalajara, en el conjunto general. Pero, como ya participamos cuando estamos presentándolo en Villena, la ruta del vino, o todo lo que conlleva esa ruta del vino, va a ocupar un papel estratégico en el desarrollo de Estrada. Un papel que, para necesitar su relevancia turística y tecnológica, va a tener una relevancia económica. Y va a ser uno de los proyectos que vamos a iniciar, entre los 6 y 10 proyectos que ese programa de Inmación y Territorio va a desarrollar. Y vamos a desarrollarlo. Y vamos a desarrollarlo con esta solución. Y evidentemente con más municipios que en su momento se puedan sumar. Pero los más importantes, los que tienen una relevancia fundamental, los que están vinculados a ese proyecto del vino, más grande, más amplio, están aquí. Están aquí representados aquí por sus alcaldes y alcaldesas, en el caso de Monomar, por el representante principal que sustituye a Salvador Provera, pero que me consta que están también al 100% de cada este proyecto. Y van a ser un poco los que puedan catalizar el trabajo que tenemos como presidente de José María Morós, alcalde y filósofo, como usted siempre, pero la alcaldesa de Villena, el alcalde de Noelda, el presidente del alcalde de la Intento de Monomar, el presidente de la Administración de Ingeniería de Cande, el alcalde de Petrel, alcaldesa de Largueña, y el alcalde, que quede claro, de Andón de los Frailes. También hay una buena información por ahí, que ha cambiado el segundo millón de municipio, el alcalde de Andón de los Frailes. Y también la directora general del Patronato Costa Blanca. Estamos a vuestra disposición, por si queréis ya. Gracias. 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 Gracias.